Es viernes, llegó nuestro profesor de actividad física, ¡Ay, gurre! ¡El trofe! Estoy listo, estoy listo. Estoy re listo. La realidad es que me emocionó mucho. Hoy es un día de emociones, me emocionó mucho el informe de Joacoaco. Y tener a Horacio, de 93 años, quiero que veámoslo, hacer actividad física a Horacio. Una persona, describímela. Sí, es una persona de 93 años, que tiene muchísimas ganas de seguir viviendo y de superar los 100 años, como él siempre me dice cada vez que ingresa al gimnasio. Fernando, mirá que voy a superar los 100 años. Esa fe que se tiene. Sí, sí, está muy convencido y, bueno, trabaja para eso, porque su vida va en base a eso, a sus cuidados personales y, bueno, viniendo al gimnasio como lo hace habitualmente. Vamos a ver a inactividad Horacio. ¡No, mirá! Mirá Horacio, mirá la sentadilla que hace. Mirá la sentadilla que hace, no lo puedo creer. ¡Qué bárbaro! Pedalea rápido, ahí está pedaleando una intensidad. 93 años, ¿eh? ¡Qué maravilla! Mirá, mirá, y hace pantorrilla. Gemelos. Gemelos, sí, lo conozco, mandó el saludo. Mirá, maravillo. ¡Ah, bueno! Mirá, mirá, mirá. Hace hombros. Remo hacia atrás. 93 años, ¿eh? Eso quiero ver en casa que lo hagas. Pesas de 2 kilos. ¿2 kilos las pesas? 2 kilos. Yo me siento un desastre. Las manipula muy bien. Mirá, qué maravilla. Muy bien. Es una persona independiente. El objetivo es retrasar la dependencia en él, ¿no es cierto? Él camina con su bastón, camina muy bien. Entonces también es importante fortalecerle esa mano, ¿sí? La cual, ese brazo, la cual la apoya sobre, en el bastón. Y bueno, por supuesto, también trabajarle el otro brazo, las piernas, que tenga un buen desplazamiento, prevenir una posible caída que puede llegar a tener por la edad. Pero bueno, la verdad que lo mejoramos. Vamos a Horacio, que nos permitió mostrar este video, porque realmente es un ejemplo. Mirá ahí cómo hace, cómo hace con los 2 kilos. Yo hago con los 2 kilos. Viste, yo, bueno. Qué bien. Me voy a tener que comprar de más peso, mi hijo. Menos no puedo creer. Es espectacular. Es verdad, mirá, mirá, mirá cómo se mueve. Increíble. Increíble. Le mandamos un saludo a Yayo Zarracán, que también está ahí, hace gimnasia con vos. Sí, sí, Yayo también. Y mirá, qué maravilla. Espectacular. Me encanta. Está fuerte, está rápido, está ágil. Tiene todas esas cualidades, Horacio. ¿Cuánto haces que hace esto? Y él empezó conmigo en febrero de este año. Pero él se ejercita hace años. Esto no es que empezó a entrenarse en febrero. Pero, por supuesto, él hace muchos años que asiste al gimnasio. Y, bueno, conmigo trabaja desde febrero. Maravilla. Trajiste todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Sí, hoy vamos a hacer microentrenamientos para... Para llegar a la carrera de Horacio. Exactamente. Exactamente. Bueno, Horacio me contó. Yo te conté hace un rato que él a las 4 de la mañana, a veces cuando se desvela, hace abdominales en la cama. No pierde el tiempo. Voy a sacar el saco. Así que sí, sácate el saco. ¡Voy! ¡Viernes! ¡Dale! ¡Arrácala, querido! No, no me saco, estoy preparado. Espera, mira, vos te quiero mover, oye. Mové, tenés... Y no empeces a cargarme. Son muchos de los hijos eso, oye. Pero, escuchame. No, yo no te cargo, yo te aliento. Me alientás, sí. Sí. Claro. Me alientás. Vamos a dar este... A ver. Vamos. Critelli, que me explica. Critelli es exigible. No tengo zapatillas. Tengo que tenerme tú en equipo acá de Carmeló. Sí, sí, dale. Y cuando hace un chivo vero, me cambio, ¿viste? Ahí, cuando hace un chivo vero, te podés cambiar. Sí. ¿Eh? Como a vos de decir, claro, tengo que practicar como hace, como se cambian las... Sí, claro, te tenés que cambiar. Bueno, ¿qué hago? A ver, vamos. Por menos zapatillas. Ahí teníamos una placa, no sé si la vamos a pasar ahora, porque tenemos el plan de entrenamiento. Ahí lo tengo que decir, que mirá bien. El plan de entrenamiento. A ver, vamos a verlo, Teresa. ¡Au! Mirá, a ver. Bueno, mirá, Jorge, lo que siempre hemos dicho habitualmente. Vas a hablar vos, porque mi mujer dice que no te dejo hablar. Así que... Hablámoslo dos. Dale. Un poco de ejercicio es mucho, muchísimo mejor que nada. Fijate acá la curva de este lado. Me voy a acercar. Fijate, Jorge. Esto, como muchos piensan, ¿no? Poco tiempo voy a tener poco beneficio. Y en realidad es esto. Poco tiempo, mirá el beneficio que me da. Entonces, si vos tenés cinco, hay mucha gente que, no, no entreno, no hago ejercicio porque no tengo tiempo. Es lo que habitualmente me dicen los que no hacen actividad física, los que les cuesta salir del sedentarismo. Entonces, esto va para esa gente, ¿no? Poco tiempo es muchísimo y vas a obtener los beneficios de la actividad física, ¿no? En la mejora de la fuerza, de la masa muscular, de la capacidad cardiorrespiratoria. ¿Qué me refiero a poco tiempo? Cinco minutos diarios, Jorge. ¡Cinco minutos por día! No tenés excusa. Cinco minutos por día. No hay excusa, ya. La falta de tiempo deja de ser una excusa. Es verdad, es verdad. A ver qué vamos a hacer en cinco minutos. Ahora vas a ver. Si me haces la bicicleta que termino loco, voy a ver. Cinco minutos, a ver. Vas a ver. Mirá, sigamos. Hay otra placa más. A ver la próxima. Muy buena placa, ¿eh? Ahí está. Bueno, mirá, acá te traje otro gráfico que saqué de un paper. Vos fijate, capacidad cardiorrespiratoria, ¿sí? Muy baja, muy baja. Y si vos pasás a la siguiente, ¿sí? Que es por debajo de la... Sigue siendo baja. Por debajo de la media, mirá ya la reducción de la mortalidad, Jorge. Es fantástico. Mirá, él está aclarando que con muy poca cosa que haces, disminuís la probabilidad de morirte en forma muy grande. Y tener el ejemplo de Brasil, una maravilla. Exactamente. Bueno, y ahora tenemos el plan, que ahí lo preparé. Después lo vamos a subir a las redes sociales. A ver, el plan. La siguiente placa. Micro entrenamiento. Esto es lo que vamos a hacer hoy, Jorge. Ah, me encanta. Vamos a mostrar todo este plan. Todo eso, ¿querés que haga? Todo eso. Mirá, cinco minutos. Lunes, dos ejercicios. Martes, dos ejercicios. Genial. Miércoles, dos ejercicios. Jueves, dos ejercicios. Viernes, dos ejercicios. Pará, dejala ahí a pleno. Vos estás en casa, sacale una foto a la televisión en este momento. Sacale una foto a tu televisión. Y esta semana tenés que hacer eso. Y nos mandá la foto de que lo estás haciendo. Dale. Está perfecto. Es un gran plan de entrenamiento. No hay excusas, Jorge. Muy bueno. Acá, como dijimos recién, en cinco minutos, en el momento del día que vos quieras, hasta las ocho de la noche, para no afectar el descanso, como dijimos antes, realizarlo dos veces por día. En el momento que te puedas tomar, te tomás esos cinco minutos, haces dos ejercicios. Nada más. Sí. Lo voy a subir a mis redes también, a roba jorgetartaglione, toni, subilo, porque lo quiero tener en esta placa, que la tengan mis pacientes, porque realmente vale la pena. Claro que sí. ¿Lo puede hacer cualquier persona? Lo puede hacer cualquier persona, por supuesto. No conozco a la gente que está del otro lado, pero bueno, lo podemos adaptar de acuerdo a las posibilidades físicas de las personas. Así que recibo consultas, recibo preguntas. Los ejercicios se pueden modificar. Yo acá di algo general, ¿sí? A nivel general para que lo podamos hacer. Importante. Las consultas a él sobre actividad física. Exactamente. Todos los ejercicios son reemplazables. Todos. Apto físico tenés que tener, tu médico te tiene que indicar. Yo acá me indican, lo puedo hacer, pero tu médico tiene que indicarte. ¿Vamos a empezar? Vamos a empezar con lo del día lunes. Ah, me encanta. A ver, dale, ¿qué hice? Lunes, sentadillas. Sentadillas y plancha frontal. El rey de las sentadillas. El doctor Tartelio. ¿Cuántas repeticiones de sentadillas? Diez repeticiones nada más. Vamos, dale, dos. Hoy hice un montón de la mañana. Perfecto. Yo también hice hoy, ¿eh? ¿Vos hiciste? Hice ahora antes de venir acá. Ah, bien, mero, vamos. Sí, claro. Te sentás y te parás, sí. Mira, te tenés que sentar, Doc. No, no. No, 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 no. Esa sentadilla quiero. Sentado. Ahí está, mirá. Me siento y me paro. Los brazos pueden estar libres. Sí, los brazos bien, ahí. Sí, cruzados acá en el pecho me gusta, mirá. Sí, anda con dando, maroto, porque si no me se me quedó agitado. Te sentás y alguien te llama. Te dicen, ¿podés venir, por favor? ¿Venés? Ay, parás de acá, mirá. Ahí, ahí los brazos. Ah, me gustó ahí los brazos. Está bueno. Vamos, vamos. Muy bien. Mirá, mirá, mirá. Perfecto. Nada. Segundo ejercicio, plancha. Ya lo conocés. Te gusta la plancha, vos. Esto es lo del día de hoy. Voy a poner un traje ajustado. Ya lo ves, te gusta la plancha. Esto me encanta. Esto lo hago vos. ¿Cuántos segundos hago esto? 20 segundos pido ahí. Ah, me gustó. Me gustó, lo tengo, ¿eh? Si te cuesta, apoyamos rodillas, como ya hemos mostrado. ¿Sí? Sí, sí. Pero contámelo 20 segundos. Sí, estamos contando, doctor, dale. Pensá que estás en la playa. Mi matrícula nacional, 67, 500 oigos. Ahí voy. Ayer estuve en el Congreso de Cardiología dando una charla. Hoy estoy acá haciendo la plancha que me está mandando este hombre. Ya está apoyado. Para que vos la hagas en casa. Importante. Lo estamos haciendo en casa, doctor, dale. Esto día lunes, ¿cuánto tardamos recién? Nada, nada. No tardamos nada. Nada, ni cinco minutos, nada. No tardamos ni siquiera cinco minutos, Jorge. Nada. A ver. A ver, ¿cómo sigue? Un minuto tardamos. Martes. A ver, Martes. Sí. Martes. Qué bueno, vení acá, ponete. A ver. ¿Qué bueno? Vení acá, viste. Lo va a contar bien. Ah, esto me gusta. La famosa lagartija. Martes. Está buenísimo. Dale. Apoyamos las rodillas. Sí, está bueno, está bueno. Vamos. Es lindo, porque vos tenés... Vamos, flexiones de brazos, Jorge, hasta donde llegue. Claro. Yo hoy pido 10. Si hay que hacerlas en cuota, las hacemos en cuota. No hay ningún problema. Hago cuatro. Me cansé, descanso. Sí. Hago dos más. Descanso. Van seis. Y así. A ver. Una. Bien. Te voy a corregir, ¿eh? Dos. Dos. Estás perfecto ahí, dale. Está bien. Tres. Tres. Puedes cerrar un poquito más los brazos. Ahí me gusta. Ancho de hombros, una mano más afuera. Cuatro. Cuatro. Perfecto. Dale. Sigo sumando. Cinco. Ahí nomás, ya te cansaste. Ya está. Descansás. Y sigo. Y completás las siguientes cinco, claro, porque son diez el objetivo. Seis. Seis. Hoy en el Congreso de Cardiología hay una charla cinco y media para personas con insuficiencia cardíaca. Por favor, pasa el dato también por acá. Vamos, tres más te quedan. Uno. Hasta el cuore. Dos. Nueve. La última, Doc. Tres. Bueno, ahí cumpliste las diez. Vamos. Primer día. Muy bien. Pará. Friteli. Pará. Súper, Doc. ¿Qué tiene que hablar? Brava, ¿eh? Brava. Estamos en el día martes. Primer ejercicio. El segundo. ¿Cómo es el viernes? Bueno. Espacito. Acá estamos mostrando. Pará, falta la tarde del martes. Sí. Claro, no, no. El mismo día, el mismo momento. Perro de casa. Ahí dice cada, pero es de casa. Mirá vos. Perdón, el pantaloncito corto que me voy a romper el pantalon. Esto lo hemos mostrado. Perro de casa. Perro de casa. Perro de casa. ¿Te acordás? Subimos brazo y pierna contraria. Este me encanta. Este me lo hacías hacer cuando iba a hacer la gimnasia. Y vuelvo. Me quedo ahí un segundo estabilizado y vuelvo. Soy un pointer, ¿eh? Y cambio. Sí, la verdad que sí. Soy un pointer, mirá. Dale, pointer. Qué maravilla. Perfecto. Quiero que lo hagas en casa. Lo estás haciendo en casa. Lo estoy haciendo para vos, ¿eh? Son diez repeticiones, Jorge. Son cinco por lado. ¿Te quedan? Cinco por lado. Te quedan cuatro, dale. Te veo bárbaro. Va. Vos seguí porque yo te tengo que mirar. Tres. Dos más, una por lado. Me fiscaliza Castañar en fiscaliza. Yo te estoy contando, ¿no? Dale, se va a hacer diez mil. Más, sigo. No, no, estamos, estamos. Está bien. Esto es el martes. Esto es el martes. Flexión de brazo y ese ejercicio. ¿Cuánto tardamos? Tres minutos, Jorge. Nada. A mí me gusta, a ver, empezar una vez por día lo hago. Son las tres de la tarde, tengo un momento, lo hice. Sí. Después, si a las seis de la tarde tengo otro. Me encanta esto, me encanta. A mí me gusta realizarlo dos veces por día, ¿eh? Yo recomiendo dos veces por día esto. Ah. Ah, vos podés. En dos momentos del día. Sí, dos momentos. Un momento a la mañana, un momento a la tarde los podés hacer. Esto es bueno porque discutís con alguien, ponéle, te peleaste, llevas mal. Decís, voy a hacer esto y lo haces, así descargas. La descarga. Y después ya te amigas. ¿O no? Claro. Ay, Castañar, ay, Castañar. Por miércoles, a ver, miércoles. Miércoles, acá necesitamos el palito, mirá. Bisagra de cadera vas a hacer. Yo lo llamo bisagra de cadera. A ver. El palito en la zona lumbar, ¿sí? Me parece que de costado sale mejor. A ver. Y desde acá, plegas, ¿sí? Bisagra de cadera, ¿sí? Porque acá lo que se mueve es la cadera. ¿Estamos? Estamos en miércoles, ¿no? Esto es el día miércoles. Guarda el mic que tenés ahí, Doc. Bueno, pero yo lo estoy haciendo todo junto acá. Sí, sí, claro. Ahí. Ahí está. Palmas de la mano al frente. Y ahí. Acá abajo. Vamos. Ligera flexión de rodillas. Sí, ahí. El tronco lo más para enero del suelo posible. Eso es. Y arriba. Ahí vas a sentir el estiramiento de los isquiotibiales, ¿eh? Tira, tira, tira. Tengo una bisagra. Es una bisagra de cadera. Sí, sí. Ligera flexión de rodillas, ¿eh? Ligera flexión de rodillas. Ah, sí. No totalmente extendidas, ¿eh? Ligera flexión. Ahí estamos. Entre 10 y 15 repeticiones, pido acá. Sí. Bastante, pido. Se hace largo el miércoles. Estás diciendo difícil. ¿Qué? Estás contando la cosa, por ejemplo. Tomá, tomá. Realizadores. Menos más. 9. 9-10. Vamos. 10. Listo. Bien, Jorge. Vamos, viste. Bien, Jorge. Perfecto. Primer ejercicio del miércoles. Segundo, movilidad de hombros. A ver, ¿are you ready? Estoy ready, mía. Re ready. Movilidad de hombros. Mirá, vamos a hacer esto. Empujo hacia arriba, bajo atrás, empujo hacia arriba, bajo adelante. Mirá que fácil. Fácil. Por detrás y por delante de la cabeza. Ah, re bueno. Entre 10 y 15 movimientos. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más le me dice Cataniares? Es brava, ¿eh? Pero está bueno, ¿no? ¿Qué fácil? Eso lo re así, vos. Este es Tenecito de esto, viste. Sí. Música motivadora. Mirá, mirá. 8. 8. 8. No me perdonan una, hijo. Perdóname en una. No, 1 o no. 1 o no. 1 o no. 1 o no. Está restando para alguno en vez de sumar. Joaco, vos estás fiscalizando. ¿Dónde estás, Joaquín? Listo. Joaquín, ¿dónde estás? Vení, Joaco. Estás acostado ahí. Vení al centro acá conmigo. Bien. Completaste día miércoles. Jugamos el jueves. Dale, jueves. Vení, Joaquín. Uy, el jueves. ¿Viste? No piensas que dices. Vamos al jueves. Mirá, estocadas atrás. Uy, para allá. 6 u 8 repeticiones por pierna. Acá mucha voluntad. Sí, mejor acá si no me rebalo. Claro. Sí, me gusta. Joaco, vení acá. Sí, acá estamos bien. Entonces, manos en la cintura. Sí. Me gusta. Paso atrás, bajo rodilla. Uy. Paralelo. Vamos. Sí, es difícil. La estirada atrás te dio. Y cambio. O sea, lo has hecho varias veces. Flexiona la rodilla atrás, ¿eh? Flexiona la rodilla atrás. Está bien, Doc. Trato de hacer este movimiento. Ahí va. Ahí me gusta un poquito más. Está bien, Mero. Sí, está bien. Me apruebo, apruebo. ¿Te estás divirtiendo? Dobla la rodilla atrás. Eso y ven más adelante. ¿Qué día estoy? Jueves. Estamos en el jueves. Estamos en el jueves. Uy, va. ¿Cómo no va a llegar? ¿Cómo no se va a llegar? Falta uno. Sí, sí. ¿Qué pasa, Malena? Vale, vale, Malena. Vuelvo la rodilla y vuelvo. ¿Eh? Se aprovechan. Ahí no va. Listo. Listo. 6 u 8 por pierna. O sea, 12 o 16 en total. Ah, ¿te vas a ir con la otra? No, no. Ahí ya alternaste. No, ya está. Ahí ya alternaste. Gracias, Fernando. Gracias. Estoy transpirando, Vito. Dale. Buelos combinados. Buelos combinados. Segundo ejercicio del jueves. Mirá qué lindo. Ahí necesitamos las botellitas. Uh. ¿Sí? La grande, Critelli. Todo esto casero, ¿eh? Todo esto casero lo podemos hacer en casa. Sí, por favor. Tomen nota de lo que estoy haciendo, que les sirva a ustedes. Sí, tomen nota. Es importante. Esto tiene que ser de utilidad para vos que estás en casa, en cualquier lugar del país. Médicos, familia. Uno de los mejores profesores de actividad física del país está acá. ¿Cómo vos? Para vos. Micro entrenamientos, Jorge. Micro entrenamientos duran poco, pero nos dan los beneficios de la actividad física, que es fundamental. A mí me lo hiciste hacer todo el mismo día. ¿Esto? Bueno, vos estás demostrando todo. Claro. Atención, porque esto, si lo pueden, lo quieren volver a ver, está en las redes, arroba médicofamiliaac9, ponés así en Instagram, lo vas a encontrar en todas las redes de Médicos de Familia. Escuchame. Sí, el plan semanal. ¿Qué? Mire, Joaquín, acargaron el sacado una foto. Ténganlo ahí. Ténganlo. Vuelos combinados. Los vuelos combinados. Laterales y frontales. Mirá. Sí, los pies pueden estar paralelos, o uno atrás y uno adelante. Eso es lo mismo. Al costado y adelante. Eso, costado y adelante. ¿Esto sentado se puede hacer también? Diez repeticiones pido acá. Sí. ¿Sí? ¿Esto sentado se puede hacer también? Se puede hacer sentado también, pero sí, se puede hacer sentado. Algún ejercicio, si no tengo tanta estabilidad, como las tocadas que hicimos hacia atrás, me puedo estar agarrando. Agarro. Este está buenísimo. ¿Qué día estamos? Jueves. Estamos en el jueves. Jueves. Uno más. Uno más. Ahí me está contando. Me está diciendo que falta uno. Falta uno. Falta uno. Esto se puede hacer. Nomás a esta altura. Hasta la altura del hombro. Si no, después te duele si lo subís un poco más. No, no puede ser. Puede ser que duela, pero hasta la altura del hombro está trabajando bien el deltoide, que es lo que nos interesa. Si es muy pesado para vos, fijate que ahí tenemos otras botellitas más chiquitas para que lo puedas hacer en casa. Estas son de 500, esas son de un litro y medio. Vamos, quiero fotos de esto, ¿eh? Mirá el esfuerzo que te voy haciendo, ¿eh? Bien. Terminaste el día jueves. Jueves. Lo hiciste a las 10 de la mañana y después a las 3 de la tarde tenés otro rato y lo repetís. Dos veces por día. Sí. ¿Sí? Es lo óptimo. Vamos, vamos que llegamos al viernes. Mirá que fácil te romper el sedentarismo, Jorge. Mirá. Es verdad, tienes razón, es muy fácil. Es muy fácil. Estas son como snacks, ¿no? Son snacks de movimiento, claro. En este caso los denomino microentrenamientos porque son dos ejercicios con sus repeticiones, con sus series, ¿no? ¿Por qué series? Porque dos veces al día me gusta que lo hagas. ¿Sí? Me encanta. Día viernes, un día como hoy. Elevación de talones, lo que viviste haciendo ahí, Horacio. Lo que hacía Horacio. Horacio, claro. Si necesito agarrarme, me agarro, ¿eh? Horacio hacía agarrado. Sí. Para darle más estabilidad. Bien arriba. Yo también, Doc. Me gusta este del viernes. ¿Qué? Y primero, ¿qué hacés? Y bueno. De lunes a viernes. Arranca el viernes. Y yo... A mí me gusta. Y a mí también, le gustó también. Mira, bien arriba el talón, quedate ahí arriba un segundo y baja. ¿Sí? Un segundo. Trato de no hacer esto. Ah, el rebote. Entonces, subo, me queda un segundo y bajo. Muy bien. Subo. El culo, me queda un segundo y bajo. Subo, me queda un segundo y bajo. Acá pido 20 repeticiones, es un movimiento corto, repeticiones altas. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Y el último, para elevar un poquito la frecuencia cardíaca, lo vamos a hacer acá. Escaladores montaña, lo llamo. Sí. Lo llamamos, bueno, varios. Lo llamamos así, no yo. A ver. Mirá. Mirá, mirá. ¿Qué parece en esta posición, Jorge? Rodilla adelante, una y otra. Una y otra. Tenemos que terminar acostado. Tenemos que terminar así. Ahí. Una rodilla y otra adelante. Después a esto se le puede ir. Matrícula 67, 502, médico cardiólogo. Cinco y media, hay una charla. Rodilla adelante, vamos, no te distraigas. No. Ahí no vas. Bueno, va. Acá pido 10 segundos. Perfecto. Acá pido 10 segundos, no repeticiones. Claro. Acá pido 10 segundos de ese movimiento. Me pongo el reloj, me controlo 10 segundos, detengo. Perfecto. Qué bravo. Hiciste todo, doctor. Bravo, ¿verdad? Qué bravo, ¿verdad? Qué bravo, qué bravo. ¿Lo hiciste en casa? ¿Te lo preparaste en casa? Volvé a poner esa placa, sacale una foto a la placa. Es muy importante que la tengas y que lo puedas hacer. Hiciste 10 ejercicios, Jorge, ¿eh? 20, hice. 20. ¿Cómo? Sí. Sí. ¿Hiciste 10? Claro. 20 ejercicios. Bueno, Paco.